¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo preocupada como Ucrania estaba siendo invadida por Rusia, cuando tuvo lugar otra invasión, la de Estados Unidos contra nosotros. ¿Preparan una nueva batalla del Álamo? ¿Otra guerra entre España y Estados Unidos? ¿O invadirán por mar a Bolivia? Pues no, hablo de su conquista cultural y paternalista, la misma por la cual Disney intenta meter el término latinix a presión en el español, mientras trata de patentar el Día de los Muertos, el mismo tipo de colonialismo que provocó el chat-up gringo porque han decidido por nosotros que necesitamos un sistema social como el suyo. Pero antes de que me acompañes a ver esta triste historia, ¡adelante con la intro! Pues pasa, y resulta, que en septiembre de 2011, Marvel criaría al personaje de América Chávez, heroína puertorriqueña que debutó en La Venganza de los Villanos. Esta intrépida muchacha fue criada por Amalia y Elena Chávez en presencia del Demiurgo, de quien absorbió algunos poderes y viajó por diferentes dimensiones. Entre la lista de habilidades de esta heroína se encuentran el vuelo, la velocidad y fuerzas sobrehumanas, la invulnerabilidad y el viaje interdimensional. Pues bien, la polémica vino de la mano de que el personaje debutará en la película Doctor Strange y el multiverso de la locura, siendo interpretada por Xochitl Gómez y a los gringos woks no les gusta para nada la actriz elegida. ¿Por qué no les agrada? Porque según ellos, no tiene el color de piel adecuado. ¡Basta! Según ellos, es demasiado blanca. ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos me derriten! ¡Ah! Por lo visto, despreciar a alguien por su color de piel está bien si es porque es muy clara. Si es porque es muy oscura, se convierte en un delito de odio. Para quien no la conozca, cosa comprensible porque aún estaría debutando, Xochitl Gómez es una actriz de origen mexicano cuyo nombre significa flor en nahuatl y es de ascendencia mestiza, cosa que en Gringolandia no deben de saber qué es o de lo contrario no estarían quejándose de esta falta de diversidad. Pues esta elección de casting a algunos fans woks de Marvel les ha sentado peor que un puñetazo propinado por el mismísimo Thor. Ya que, según ellos, la representación latina pasaría por elegir a una actriz con la piel cuanto más oscurita, mejor. No obstante, esta visión del asunto respondería a la imagen que los estadounidenses tienen de los latinos, no a cómo son los latinos realmente, porque el estadounidense promedio se cree que de la frontera de Texas para abajo lo único que existe es México y derivados de México con otros nombres, lo cual hace que sean incapaces de visualizar a un latino que no sea el estereotipo mexicano que tienen ellos en la cabeza. Y es que ellos piensan que todos los hispanos somos una raza homogénea, cuando en realidad somos una cultura. Probablemente esto lo hacen porque ellos descienden de los ingleses, los cuales no se mezclaban, hacían otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues eliminar a los indígenas y encerrar a los supervivientes en reservas, para sustituirlos por europeos. De ahí que para ellos el concepto de raza y cultura sean indivisibles. Nosotros, en cambio, somos fruto del mestizaje. La hispanidad no es una cuestión racial, sino cultural. Es que los latinos somos del color que nos da la gana. Lo que nos une es mucho más que el color de la piel. Y esto, como hemos visto, les sucedería a los progres más woke y más abiertos a la diversidad. Por todo ello, están empeñados en racializarnos, creando una especie de canon de cómo debería de ser un latino, como explico en este vídeo que te dejo por aquí. Pero la pega es que no es un canon basado en resumir, como mejor se pueda, toda la variedad cultural existente en Latinoamérica, sino uno basado en cómo ellos creen que son los latinos, es decir, única y exclusivamente como los mexicanos. Pero es que, mira tú por dónde. Los hispanos no somos una raza, somos una cultura emergida de una gran mezcla de estas. Lo cual no pasa en Estados Unidos, donde, sin ir más lejos, erradicaron a los nativos y encerraron en reservas a los supervivientes. Para que veáis su referente. Por supuesto que hay latinos de piel oscura, eso nadie lo ha negado nunca. Pero es que, debajo de Estados Unidos, no solo hay mexicanos, también hay argentinos, uruguayos, venezolanos. ¿Acaso todos son morenos de piel? Si eres gringo, por lo visto, sí. Volviendo al caso que nos ocupa. Tenemos, por ejemplo, a esta chica lamentándose del whitewashing que le han hecho a American Chaves, que según dicha usuaria de Twitter, es como el que le hicieron a Wanda. Que a ver, con todo esto de los multiversos, no dudo que haya uno en el que Wanda sea negra, pero o yo veo muy mal, o la que hemos conocido hasta ahora era más bien caucásica. Luego tenemos a este otro, que pide que comparemos estas dos imágenes a ver si alguien es capaz de entender qué demonios está pasando. Lo que demuestra la ceguera de los Social Justice Warriors, que son incapaces de ver el mundo más allá de sus movidas ideológicas. De todo lo que se puede criticar al comparar las imágenes, como que la America Chaves de los cómics tiene una frondosa y vistosa melena risada, mientras que la de la peli tiene un pelo y un peinado más bien tirando a normalito, como que la America Chaves original es una especie de Jennifer Lopez sensual y malota, mientras que su versión cinematográfica parece que va a ser la típica adolescente impresionable y vainilla. De todo eso, lo que a esta gente le molesta es que el color de la piel no sea exacta y precisamente el mismo. Pero es que, además, fijaos en quién lo dice, fijaos en la hipocresía. El mismo colectivo que hace apenas unos meses trataban de vendernos una anabolena negra o una sirenita negra con rastas bajo los argumentos de que hay que dejar paso a la diversidad. Pero cuando se les presenta a un tipo de persona latina que va más allá del estereotipo limitado que tienen ellos, se tiran de los pelos como locos. Por lo visto, viva la diversidad, solo si esta me sigue la corriente en cómo veo el mundo. Fijaos en hasta dónde llega el delirio, que el usuario de antes llegaba a decir que este tipo de actrices deberían ser más responsables a la hora de aceptar estos papeles. Que sí, que también menciona a los directores de casting, pero está llegando al nivel de insinuar que las actrices deberían plantearse renunciar a papeles o no aceptarlos si a gente como él y los de su cuerda ideológica no están de acuerdo con ellos. Pero es que, ¿se puede ser más egocéntrico y más narcisista? Luego también está esta otra, quejándose no solo del color de piel, sino también de la edad de la actriz, señalando que la han elegido demasiado joven como excusa para no tener que abordar el tema de su sexualidad. Bastante irónico, viniendo de unas gentes que defienden que a edades bastante más tempranas te puedes replantear si eres hombre o mujer. Ojo, que a mí también me parece demasiado joven y desconectada de lo que debería de representar el personaje que interpreta, pero defender que solo alguien de piel oscura puede representar la imagen de los latinos es tan absurdo como decir que solo alguien con obesidad mórbida en carrito a motor puede representar fielmente a un estadounidense. ¿Verdad que es ridícula esta reducción? Las personas que defienden la idea de que la representación latina pasa forzosamente por personajes de piel oscura parte de la premisa de que somos unos pobres salvajes que no sabemos lo que somos, por lo que necesitamos ser civilizados de alguna manera. Y se han propuesto enseñarnos a no ser racistas mientras nos racializan en base a sus estereotipos. Todo muy coherente. Este colonialismo no se hace con las armas, pero sigue siendo igual de supremacista, porque de lo que trata es de considerar que nuestra cultura y nuestra moral son peores que las suyas y por lo tanto son su cultura y su forma de ver el mundo lo que debería de prevalecer. Todo esto mientras proclaman a los cuatro vientos que están en contra del imperialismo, aunque practiquen uno más sutil y civilino, uno que les permita defenderse e indignarse cuando alguien se lo eche en cara. Aunque, como bien decía un comentario a mi vídeo en el otro canal, están hablando de realidades que no comprenden. Porque no, un estadounidense jamás comprenderá lo que es ser latino, y mucho menos si lo siguen reduciendo a sus estrechos y limitados parámetros. Intentar reducir a toda Latinoamérica a un solo estereotipo racial es absurdo y ridículo. Y no es que suponga no entender qué es Latinoamérica, es que supone intentar definirla de manera contraria a lo que es en realidad. Latinoamérica es un variado crisol de culturas, civilizaciones y tradiciones, que si bien son armonizables, no tienen nada que ver unas con las otras. Es como tratar de definir toda la comida del mundo describiendo un único sabor. Lo único que tienen en común todos los países latinos es que coexisten en el mismo continente. Pero más allá de eso, creer que un peruano es exactamente lo mismo a un brasileño o a un argentino es de puros ignorantes. Y seguir persistiendo en ello, cuando se han puesto sobre la mesa sobradas pruebas de lo contrario, como se hizo cuando el maravilloso hashtag Shut up gringo 2022 es directamente de cretinos. No obstante, los walks detrás de este tipo de quejas absurdas por los motivos equivocados, han demostrado sobradamente ser las dos cosas juntas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!